Hola amigos, ¿cómo están? Miren, acompáñenme a hacer un pollo en barbacoa. Aquí tengo los ingredientes que le voy a poner. Chiles de vinagre, chile rojo, cebolla rebanada, papa rebanada en cuadritos, y los condimentos, comino, pimienta y ajo. Ahorita les voy a ir enseñando cómo la voy preparando. Hoy me quedé sola, mis hijos se fueron a hacer un mandado, así que los voy a esperar con una barbacoa. Para que quede bien rojita, yo le eché 10 chiles. Le vamos a agregar 4 ajos, que es para que quede más sabrosa. Para empezar, aquí tenemos el pollo ya bien lavadito. Este es el pollo de rancho, así que está más sabroso porque es criado con maíz. Aquí lo vamos a poner en esta olla, y ahí le vamos a ir poniendo las mergurgias. Miren, primero le vamos a agregar la sal. Esta se la vamos a agregar al gusto. Después, le vamos a ir agregando la cebolla, que lleve bastante cebolla, esa es la que le da más el sabor. Como ya le pusimos la cebolla, ahora le vamos a agregar la papa. A mí me gusta con papa, hay personas que no le gusta. Pero pues a nosotros nos gusta, así que le vamos a agregar bastante. Como ya le agregamos la papa, ahora vamos a poner el colador. Y vamos a ponerle el chile que molimos, lo vamos a colar para que no lleve grumos. Y quede espesito, para que no vaya a quedar raro al tiempo de cocerse. Bueno, y aquí ya casi acabamos de colar el chile. Lo vamos a dejar todo porque no le vamos a poner agua. Queremos que se cueza casi a vapor, para que quede más bueno. Bueno, ya que le pusimos el chile que licuamos, le vamos a agregar los chiles en vinagre. Estos le dan un muy buen sabor. Si ustedes gustan, pueden ponerlo. Y si no, pues lo dejan así. Yo sí lo voy a poner porque a mí me gusta como sabe. Y como ya lo terminamos de preparar, ahora lo vamos a poner al fuego. Lo vamos a dejar hervir a fuego bien. Y después lo vamos a bajar a fuego medio, para que quede más bien cocidita y no se vaya a quemar. Aquí la vamos a tapar. La vamos a dejar una hora, hasta que quede bien cocida. Si ven que le falta caldo, pues se le puede agregar una poquita de agua, pero muy poquita, nada más. Mientras la barbacoa se cose, yo voy a amasar la masa. Primero le voy a poner masa. Y para que queden suavecitas, le vamos a agregar poquita harina. Poquita nada más, porque si no, la masa queda chiclosa y no se pueden hacer las tortillas. Si no le ponen harina, se le puede poner agua tibia, para que la masa no quede suelta al tiempo de hacer las tortillas. No le vayan a poner, pues, mucha agua, porque si no, queda muy aguadita y no se pueden hacer, se despedazan. Hoy les estoy enseñando cómo preparar la masa, porque muchas veces me han preguntado y me han dicho. Que pongo un video, cómo preparo la masa para hacer las tortillas, por eso hoy les estoy enseñando. La barbacoa ya estuvo. Ya está bien suavecita y las tapas también ya se cocieron y vieran el aroma tan bonito que tiene. Ya está medio hambre. Bueno, ya que estuvo la barbacoa, aquí vamos a servirnos, porque ya es tarde y ya tenemos hambre. Aquí está. Así es como quedó. ¡Gracias!